Primero que todo, para mí es un honor estar acá en mi adorada tabacalera. Tengo que darle gracias a Begoña Torres por haberme invitado. Yo creo que para mí es un sueño hecho realidad. Hice estas tomas hace muchos años y siempre tuve el sueño de que fueran mostradas acá. Entonces yo creo que tengo este romance con lo desconocido. Con tabacalera, cada cuarto me enseña algo distinto. Es más, a pesar de que he estado muchísimas veces, siempre tomo corredores y partes distintas para llegar a veces al mismo sitio. El ocupante es, en el video, es la persona que te lleva por todo el espacio de la tabacalera. Entonces, al mismo tiempo, te da la sensación de que tú también eres el ocupante. Porque ella, al mismo tiempo, te está llevando en su camino. Yo comparto mi visión personal. Realmente, yo creo que el control es algo que requiere mucha energía y trabajo. Entonces, le muestro a los espectadores mi experiencia. Y ellos ya tomarán lo referente para sus propias vidas personales. Tengo una gran atracción con los espacios arquitectónicos. Y tabacalera tiene un mundo total. Están todos los objetos, que es la parte escultórica, y están los espacios. Las piezas tienen una gran comunicación con la arquitectura. Y eso pasa en cada lugar. La reacción que puede tener el espectador al verlo es infinita. Yo creo que, en realidad, el mundo del arte es así. Para mí, el arte es universal. Entonces, yo creo que si este video, esta foto, la ves acá en otros 40 años, por ejemplo, yo creo que definitivamente todavía van a poder comunicar al espectador. No necesariamente mi propia intención, pero en el momento en el que ellos estén viviendo, cómo es que se van a relacionar con esas fotografías. Pero definitivamente el mensaje es universal. Y eso sí, realmente pongo bastante interés en todo mi trabajo. Realmente feliz de poder estar acá compartiendo con la gente, con Madrid, con España, esta exposición que realmente he tenido muchos anhelos y sueños de haberla demostrado. Y tengo mucha gratitud a Begoña Torres por haberme dado esta oportunidad. A pesar de que han pasado cinco años, para mí realmente no existe el tiempo. Y yo creo que es muy importante porque así no nos ponemos ningún tipo de presiones ni de estrés. Y yo, para mí, vivo el día presente. Ya con eso bastante tenemos. El vídeo ocupante de Grimanesa Amorós lo llevó a cabo cuando tuvo la ocasión de venir a Tabacalera por primera vez en el año 2013 para hacer una exposición aquí. En ese caso me pidió permiso para andar, para viajar por esa Tabacalera desconocida que todavía conservaba muchos elementos que hoy en día han desaparecido. Elementos de la antigua fábrica, objetos desechables, filtros de cigarrillos, cartones. Con todo ese material Grimanesa ha llevado a cabo un vídeo que yo creo que tiene mucho que ver con el mundo de la poesía, con el mundo de los sueños y con la memoria recobrada. Gracias por ver el vídeo.